Amor Amor, que te llaman por teléfono Amor ¿Quién es? Hostia Pascual Divisa Pascual ¿Qué pasa? Apunto para los Diyaguas, ¿no? ¿Qué dices? Oye, Pascual, no me vengas con chaladuras Que tengo mucho trabajo, nen Que hay que buscar la kriptonita Oye, tío, que has leído muchos tiempos de Superman Oye, Pascual, Pascual, no me acojones Que no está la kriptonita ¿Qué hay que buscarla? Dice el Pascual que la kriptonita hay que ir a localizarla Por teletransportación a la isla Sí, ¿y esto cómo se hace, Pascual? Tú ya, con el marciano, ¿no? Dile al Lenny que no te dé tantas hierbas y cencas ¿Cómo funciona el rollo? A ver, explícame Sí, yo digo las palabras mágicas Yo repito tres veces El nombre del marciano Me teletransporto a Ibiza Y una vez allí Tengo que localizar por Ibiza Las siete kriptonitas O las ocho Bueno, las kriptonitas Y tengo que decir DJ DJ Our 7 edition From Pachá, Ibiza Cada vez que encuentro una piedra Y cada vez después de decir esto Me teletransporto y desaparezco, ¿no? Y al idiota que hace esto ¿Cómo lo llamáis? El kripto kit Vaya nombre Oye, Pascual Que tengo Yo esta noche cojo el avión Y me voy para allí Y os veo, ¿vale? Vale, vale Muchas gracias Muy honrado, ¿eh? Muy honrado Venga, adiós Pues dice el tío Que todos los años Hay una persona que está escogida Por el consejo Para hacer el de kripto kit Que es el tío que localiza La kriptonita por la isla Que para irse a Ibiza Teletransportado Tienes que decir tres veces El nombre del marciano Y una vez llegas allí Tienes que localizar En el sitio donde estás Pues ahí cerquita Cada una de las piedras verdes Y tienes que decir DJ Hour 7 Edition From Pacha Ibiza Que son una palabra Por cada una de las siete piedras Y en ese momento Te teletransportas A otro sitio de la isla Anda que bien, ¿no? Sí Además es súper fácil Porque dice que para irte Dice que para irte a Ibiza Tienes que decir tres veces El nombre del marciano Bueno, a ver Hombre, no perdamos nada ¿Cómo se llama el marciano? El Tufi Dufi este Snufi, ¿no? Tufi Dufi Snufi O sea, yo digo Tufi Dufi Snufi Una Tufi Dufi Snufi Dos Y Tufi Dufi Snufi Fernando Cariño Amor ¿Dónde estás? Te has teletransportado a Ibiza No puede ser Amor Jolín, qué suerte tienes Se ha ido a Ibiza el tío Hostia Me cago en la puta Por si estoy en Ibiza, coño Ostras Mónica, ¿estás bien? Estoy en la A los pies de la muralla de Dalvila Hostia, sí que es verdad Lo del marciano Me cago en el puta marciano Bueno, a ver ¿Qué? La kriptonita La kriptonita es verde Tiene que estar aquí a la vista Hostia Ya está Mónica, tengo la kriptonita ¿Ahora qué tengo que hacer? Kryptonite Vale ¡KRIPTONITE! Hostia Eh, ya está ¿Y ahora qué? Vale, vale Y me voy de aquí a la siguiente kripto DJ Joder, pero funciona ¡KRIPTONITE! Vale Y ahora Para irnos de aquí Es DJ Awards ¡KRIPTONITE! ¡KRIPTONITE! DJ Aguas 7 Aquí Partí, chicos ¡KRIPTONITE! DJ Awards 7 Edition ¡KRIPTONITE! ¡KRIPTONITE! Es verdad, Kryptonite, DJ Awards 7 edition from Pasha. ¿Qué hago de la leche? La veo, la veo. ¡KRYPTONITE! Ahora, ya, DJ Awards 7 edición from Pasha. ¡Invisa! Hostia, pero estoy en el Pasha. ¿Qué hace esta Kryptonite aquí? ¿Qué he hecho mal? ¡KRYPTONITE! ¿Y ahora qué? DJ Awards 7 edición from Pasha Ibiza. ¿Cómo llego? Llego diciendo... ¡Ya está! DJ Awards 7 edición from Pasha Ibiza. ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!